El Hotel de Cantera y Plata A eso debe su nombre el hotel Porque estamos en la ciudad de La Plata Y en el Cerro de la Cantera Es un hotel boutique Muy exclusivo, único en su género Tenemos nada más ocho habitaciones Totalmente equipadas Las green que dan al campo de golf Las terrazas que dan al pueblo Con una vista espectacular Y la vista que es la joya de la corona Tiene una vista increíble Desde Juliantla hasta el campo de golf Es espectacular El de Cantera y Plata Nace por la necesidad de atender Un mercado, un segmento de mercado Que está totalmente desatendido Y fue por eso que nos surgió La idea de crear de Cantera y Plata Hasta la fecha pues ha funcionado muy bien Tenemos dos años y medio abierto al público Rápidamente se arrancó en preferencia El de la gente Y pues aquí vamos El hotel tiene ocho habitaciones Tres con jacuzzi Vista al pueblo con una terraza muy linda Y tiene esta una habitación única en su género Tiene una vista panorámica de casi 300 grados La mejor vista panorámica de Taxco Están bien equipadas Todas tienen sus pisos de madera Aire acondicionado Tienes algodones en las camas Unos colchones maravillosos Que la gente siempre nos da Las gracias por esa calidad de descanso Que les ofrecemos Amenidades en el baño Tenemos altos estándares Porque también cabe mencionar Que pertenecemos al programa Tesoros de México Hoteles y Restaurantes Tenemos ya un año Tres meses con él Y también este programa Nos exige muchos estándares de calidad Entonces siempre estamos cuidando Que esté atendido Ofrecemos también un restaurante Que se llama Punto 925 También ha gustado mucho Tenemos una carta corta Pequeña pero original También quisimos hacer con el restaurante Una propuesta vanguardista Pero sin olvidar que estamos En un destino turístico Y que la gente también pide la comida mexicana Por lo que la propuesta que tenemos Es comida contemporánea Con sabores mexicanos Tenemos también piscina Climatizada Un área de relajación Con servicio de masajes faciales Y demás Tenemos una pequeña boutique Dedicada a los diseñadores tasqueños Están Oscar Figueroa Tere González Ha estado Delia González También está Ezequiel Tapia Y próximamente Daniel Espinosa Es un espacio que quisimos Destinar Precisamente al talento tasqueño Sabemos que hay en México Mucho talento Pero si estamos en Taxco Y son grandes diseñadores Ese espacio es lo que quisimos dedicar a ellos Pues qué te digo Muy orgullosos Muy contentos Lo acabo de compartir con todo el staff Que ha logrado cosas muy interesantes En estos dos años y medio escasos Muy contentos de poder aspirar a estar en los 100 imperdibles de México Y pues muy contentos en general Yo nominaría Brutas de Cacahuamilpa Creo que es un lugar que merece la pena visitar Son impresionantes, son enormes Son de las más grandes del mundo Y es un lugar que merece la pena Que además tenemos a media hora de Taxco Un diseñador tasqueño Que me encanta Es Oscar Figueroa Lo que hace es un creativo maravilloso Oscar Figueroa lo conozco A raíz de que me enteré Que ganó la Bienal de Conaculta En diseño de joyas Y de ahí empecé a tener Acercamiento con él Lo conocí también más como persona Es un excelente ser humano Y empecé a conocer más de sus colecciones Muy pegado a lo mexicano Y es un diseñador que está subiendo Subiendo como la esfuma Y la verdad que lo recomiendo muchísimo Lo nomino sin ningún título de él En artesanos me gustaría resaltar el trabajo de los indígenas guerrerenses Los xalitlas, todo lo que pintan en papel a mate Es maravilloso Y también los artesanos igual guerrerenses Que de la zona de Tlamacasapa Tendría mucho nominarlos Para nosotros el ser un imperdible es invaluable Es estar en los ojos de todo el mundo Es poder llegar a toda la gente que aún no nos conoce Y aún a la que ya nos conoce Recordarles que seguimos aquí Que cada vez estamos trabajando para mejorar Para que cada vez que vengan Encuentren algo diferente Que encuentren experiencias diferentes Entonces para mí es muy importante Pedirles que voten por Decantel y Plata Es de verdad un imperdible Un saludo desde Decantel y Plata Hotel Boutique En Taxco Guerrero A la comunidad de la Guía Nacional de Turismo Y a la Océana Imperdible Los esperamos en Decantel y Plata En la cima de la montaña En Taxco Guerrero